Música Siempre adelante, este es el Valle del Monzón de la provincia de Guamalíes Así recibido el líder regional de Huánuco, Juanito Alvarado Un cariño que le tiene el Valle del Monzón al líder campesino que ya llegó al corazón de todos El pueblo, el caminar sereno, como antes más que antes, pero siempre en libertad Él aún es la experiencia, él aún es para todos, más trabajo sin derroche Él aún es libertad, él aún es presidente, él aún es para todos Él aún es para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad Él de la gran alí, con el paso siempre firme, caminando los caminos El Perú lo recorrió, nuevamente en sus fronteras, valles y montañas Él aún es para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad Él aún es la experiencia, él aún es para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad Él aún es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaje y que deje trabajar Él aún es la experiencia, él aún es para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad Él aún es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaje y que deje trabajar Con firmeza y entereza, el Perú será de todos El Perú lo recorrió, nuevamente en sus fronteras, valles y montañas Como antes más que antes, con trabajo en libertad Paso a paso, pueblo a pueblo, con el caminar sereno Como antes más que antes, pero siempre en libertad El alcalde electo del Valle del Monzón hizo apoyo total al líder regional de Acción Popular En esta segunda vuelta El siguiente domingo es la elección Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo más Cerrar filas para poder trabajar juntamente con el gobierno regional Ahora lo que nos falta es elegir nuestro gobernador regional Y pondremos a trabajar en cosas que son muy urgentes Para que este domingo 19 de diciembre Marquemos bien marcado la pala de Acción Popular Y así vamos a trabajar juntos con el gobierno regional Yo sé que el pueblo mayoritariamente nos va a respaldar Muchísimas gracias El alcalde electo de la provincia de 2 de mayo hizo apoyo a Juanito Alvarado De seguir levantando la Lampa de Acción Popular Tiene que ser firme Y de eso creo que hay algunos corregionarios que han tirado la toalla en su momento Pero Dios los juzgará Desde arriba los juzgará Y quizás se harán cuenta de que este Esta Lampa de Acción Popular Esta bandera Es muy difícil de alzarla Pero sí Con honor Con honra Con responsabilidad Con cero corrupción Estaremos levantando este 9 Este 9 de diciembre La bandera de Acción Popular En señal de triunfo Gracias Juan Gracias La esposa de nuestro líder regional Se dirige a sus paisanos Del Valle del Monzón Esposo Juan Alvarado Cornelio Dios va a querer que llegues a la región Y para que seas nuestro gobernador regional Señores presentes Ciudadanos De este hermoso Valle del Monzón Tengan ustedes muy buenas tardes Les quiero, les estimo Porque soy una hija De este Valle del Monzón Acá tengo mi familia Modesto Santos Mi tía Justina Santos Toda una familia Realmente me siento En este lugar muy feliz Porque veo mucha gente Que lo están respaldando a mi esposo La consejera electa de Guamalíes Hizo apoyo a Juanito Alvarado Profesor Juan Candidato a la región Le damos la bienvenida Acá presentes Todos quienes le vamos a apoyar Con nuestro voto Entre cariños y aplausos Juanito Alvarado Se despide del Valle del Monzón Así terminó nuestra visita Al Valle del Monzón Erasmo Fernández Vicegobernador regional Juan Alvarado Gobernador regional de One to Go El Valle del Monzón Es acción popular ¡Aleluya, después de vosotros! ¡Vara!